El imperialismo norteamericano pretendió destruir a nuestra patria, colapsarla. Y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, mintiendo sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo. Y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. Y mentir sobre la cifra, no dando un tratamiento profesional, serio, humano al tema de los migrantes. No lo dan, solamente lo tratan de utilizar para atacar a un país. En este caso, atacar a Venezuela, atacar a Cuba, atacar a Nicaragua. El tema de la migración es un tema mundial de siglos y siglos. Ahora Venezuela se le exprimió, se le atacó, se le sancionó. Y parte de la población tomó una decisión, migrar. Más de la mitad de la población que emigró entre los años 18, 20, 21, ha regresado a Venezuela y están regresando a Venezuela y son bienvenidos en el plan Vuelta a la Patria. Y le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y el Caribe y menos con el tema de Venezuela. Víctima de las más crueles sanciones del imperio norteamericano. Así lo exigimos. Que no se manipule más. Tratando de utilizar políticamente el sufrir de un grupo de la población venezolana que ante las sanciones y la guerra económica tomó una decisión personal de emigrar a otros lugares. La gran mayoría ha regresado y han regresado a trabajar. Y la gran mayoría que ha regresado están trabajando y les va mejor que en los países que se fueron.